Esta es una medida extraordinaria dentro del marco de la situación compleja que vive la ciudad de Rosario y toda la unidad regional 2 y convocamos a toda la población retirada por causas ordinarias que no encumple lo que nos regula la ley que no esté condenado por delitos contra la administración pública ni haya sido exonerado de la fuerza para que se reincorpore y vuelva a ser un personal activo cumpliendo esta manda que nos obliga la ley de emergencia y que nos ha posibilitado contar con esta herramienta para recuperar personal operativo. Es contar con un nuevo recurso que posibilite las tareas operativas en edificios públicos y que ese personal que hoy está abocado a esas tareas pueda ser volcado a la tarea operativa en calle. Quienes cumplan con la normativa y puedan ser reincorporados como personal activo, la ley de emergencia nos posibilita pagarle el doble de la remuneración que percibían como personal retirado, por lo cual dejan de ser abonados sus habeles por la caja de jubilaciones de la provincia y pasa a ser un personal activo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Los interesados pueden dejar su solicitud en la ciudad de Rosario, en el edificio de la Casa de Gobierno, en el subsuelo, en la oficina número 4, en la ciudad de Santa Fe. Pueden hacer lo mismo en el edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad, en planta baja, en la oficina 6. Y en lo que respecta a la ciudad de Reconquista y de Rafaela, pueden hacer lo mismo en sus oficinas de Asuntos Internos y en la ciudad de Venado Tuerto, en el Nodo. Gracias por ver el video.